Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser La tengo, la tengo La tengo, la tengo La unción está sobre ti, gloria a Dios porque la tengo La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo La unción está sobre ti, gloria a Dios porque la tengo Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios ¿Qué pasó? Yo con mi mente Me salvo justo a tiempo Por eso le alabaré Es el mismo de ayer La alabaremos Mira lo que hizo Dios Mira, 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 mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Me salvo justo a tiempo Por eso le alabaré Es el mismo de ayer La alabaremos Mira lo que hizo Dios Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser